Los docentes y a los padres, principalmente, queremos garantizar el derecho a la educación y los padres tienen que garantizar el derecho a la educación de sus hijos. El lunes, el martes y el miércoles las escuelas van a estar abiertas, los padres tienen que mandar a los chicos y los docentes van a acompañar en las escuelas. No le neguemos el derecho a la educación a los chicos por conflicto que tengamos los adultos. No le neguemos el derecho a la educación a los más vulnerables. Necesitamos docentes que enseñen y chicos que aprendan. No nos olvidemos que los chicos no tienen sindicato. Hace dos semanas venimos trabajando fuertemente en mejorar y en tener una buena propuesta para todos los docentes de Mendoza. Logramos llegar a un 44% de aumento para el mes de agosto, que está por encima de la inflación. Propusimos una garantía 10.000 pesos arriba que la garantía nacional. Todo esto en blanco. Pero tenemos un sindicato kirchnerista que acepta la paritaria nacional, que la firma y que decide en Mendoza, con esta propuesta, no bajarla a las bases y declarar un paro de 72 horas. Perjudicando principalmente a los más vulnerables, a los que comen en la escuela, a los que van a la escuela como un refugio y a todos nuestros hijos que aprenden en la escuela. Evidentemente tienen un profundo desprecio por la presencialidad, como lo mostraron durante toda la pandemia. Y seguramente acá en Mendoza hoy tienen un mandato político. Un mandato político de crisis. No volvamos al 2015 y atrás de eso.